Si juegas a FIFA 16 y quieres comprar moneditas, esta es tu página web, links en la descripción, ¡uhuuu! ¡Hey! ¿Qué pasa coleguillas? Bienvenidos a The Walking Dead Que en el anterior capítulo os dejé cortaditos ahí, que tenía que operarse esta, o sea, Clementine ¡Uy! Le he llamado a esta, a este grandísimo personaje Que ya sabéis que tiene que, bueno, operarse más que nada, no, tiene que coserse esa gran herida ella sola Y sabíais que esto iba a apestar Ante todo, si sois alguien, si sois gente sensible Aún no he visto la escena, pero supongo que no va a ser muy bonita Así que si soy gente sensible, adelantar un par de minutos el vídeo Y bueno, sin más dilación, vamos a ver qué es lo que pasa aquí Vamos a ir eligiendo, vamos, aquí, recoger peróxido, no Recoger trapos, no ¿Directamente la aguja? O no, no, primero me voy a echar el peróxido este No me voy a meter la aguja ahí directamente como si nada Vamos para allá, nos echamos un poquito de esto que... No iba a molar nada, está claro Esto lo sé yo por experiencia, chicos Muchas veces he separado a perros peleándose y mis dedos han quedado parecidos Vale Sí, ahora la mejor parte, qué ironía No, ironía no, sarcástico No confundes, orcasmo con ironía Vale, a ver Aguja Esto no va a molar nada de nada Dios mío, el sufrimiento Es que encima lo peor de todo es hacértelo tú solo, ¿no? Porque aquí uno siempre tiene a su padre o a tu madre ahí para que te ayude para hacer esto Da igual la edad que tengas, siempre necesitas a tu padre o a tu madre para que te ayuden a curarte Porque siempre hacerlo uno mismo es como una putada, ¿no? Bien Y aquí viene lo precioso Ay, ay, ay Pero qué... ¿Qué cojones? Pero que me quiero clavar la aguja y no puedo Ah, vale Ay, 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 ay Eso ha dolido, eso ha dolido, coleguillas Eso ha dolido bastante Y eso que no lo estoy sintiendo Pero es que Lo sé por experiencia Aunque no he tenido un tajo tan grande, pero Ay, Dios mío Madre mía Vale, 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 vale Ya queda menos Vamos al siguiente Hay que suturar esto, sea como sea Y muevo un poco el joystick Sí Sí Ya he movido el joystick Hostia Ay Bueno Y lo terminamos de pasar Es que encima la aguja parece enorme Estás yo que con la edad de Clementa y me hago eso yo solo ¿Sabes? Si yo con suerte me saco alguna espina que me clave con una rama con una aguja Eso vale, eso todo el mundo lo sacamos Pero ya lo de clavártelo tú solo ahí Que sí, que estoy moviendo para la izquierda Ah, vale Es que tengo que mantener la X y después mover esto hacia la izquierda Joder, tío Esto es demasiado fuerte Aunque bueno, no es tan doloroso como cuando Nos cortamos el brazo con Lee Eso sí que fue Ay Dios, pero es que esto también ve como se cierra la cara Joder ¿Ya está? Bueno, queda uno más Qué verga, qué verga Caca, verga Venga, ya está Ya terminamos Clementine es el último ¿Qué? No, encima va y se me atasca Vale, ahora Vale Vale, 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 vale Creo que ya hemos suturado No hemos hecho muchos puntos Pero lo suficiente para que cierre la herida O tengo que hacer otro punto más Ah, no, vale Ahora obviamente me voy a poner las vendas Y esta es la mejor parte Cuando terminas Ahora el zumito y a casa Vale, se me ha caído Recógelo Me cago Es que siempre que vas a hacer un gesto con algo Te viene un chunaino aquí Quita, chunaino Quita Por alguna razón esto ha dejado de grabar En ese puto instante Así que vais a ver un corte Como veis me va a atacar el maldito engendro Este aquí Yo voy a hacer todo lo que pueda Quita Quita, no me toques No me muerdas Vale Miramos aquí Eh Le doy con esto Te meto, te meto con esto No, vale No llego No llego Me va a comer vivo Me va a comer viva Vivo lo que sea Quita de encima Maldito engendro Fuera Vete a tu país De zombies Vale, a ver Vamos a ver Vamos a ver Que agarramos aquí El ladrillo Te lo estampo aquí Pimba Toma por culo Nada No te pasa nada Pues te meto con esto Te meto aquí Te barro y te quito el polvo Hasta que te mueras ¿Sabes? Me cago en todo Fuera, 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 fuera ¡Poish! Ahí Incrustado ¿Y a qué botón hay que darle ahora? Ah, vale Con el martillo Vale, vale Martillo, martillo, martillo Y ahora ¿Qué te vamos a hacer con el martillo? ¿Qué te vamos a hacer con el martillo? Te vamos a Dejar la cabeza Finolis Finolis Claro que sí Todo perfecto Mira, ya está Acomodada Perfecto Sin medidas Mira, encima me dan un trofeo Por reventarle la cabeza a este tío ¡Oh! ¡Qué suerte! Están aquí Saludos Saluditos Fue muy buena gente Eh, ¿están contentos? Sí, lo siento Sí, lo siento No vamos a confesar que nos ayudaron por vecino el hombre Sí, me vas a revisar el brazo ahora que ya me lo he cosido, cabrón Sí, dame un bocata de calamares Tengo hambre ¿Ves? No me ha escuchado Está Clementine Que no tiene ganas de un bocata de calamares Bueno, lo importante es que nos hemos librado Quería pediros perdón por ese corte Pero es que no sé por qué el programa de repente ha dejado de grabar Estaba aquí tan tranquilo, tan contento Y pum, deja de grabar Así que bueno, aquí estamos de nuevo ¿Qué tal? ¿Qué tal tengo el brazo? ¿Qué tal me lo he cosido? Eso pasa por no creerme ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Tienes manipulación a mi hija? Yo le pedí para su ayuda. Ella no es alguien que solo le puede pedir para su ayuda. Te daré el beneficio de la duda, pero hay algunas cosas que necesitas saber sobre mi hija. Ok. Si ella no es como tú, podrías no entender eso inicialmente, pero una vez que estás con ella por un tiempo, podrás entender. Si ella no sabía cómo mal el mundo es, lo que es realmente lo que está ahí, se cerraría de funcionar. Ella es mi pequeña chica. Ella es todo lo que me ha quedado. Y yo le pedí que te quedes fuera de ella. Tiene que crecer alguna vez. ¡No sabes lo que necesita! Yo, hay que ser sincero. No podéis confiar en una niña que no tendrá ni 12 años. Muy bien. Qué grande que eres, cabezón. O sea, como si fuera aquí una asesina o algo, ¿no? Hambre tendrá seguro, de sobra. Bueno, aunque no seamos muy bien recibidos, tenemos una casa donde estar por el momento. Por el momento. No me molesta. ¿Qué quiere este? Bueno, otro de buena fe, al menos. Está bien, entiendo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Es que la verdad es que es normal que hayas confiado en nosotros al vernos. Entonces, dijo que a su madre la mataron porque estaban cuidando a alguien que habían mordido, pero no estaba seguro. Y obviamente al que habían mordido se convirtió y mató a su madre. Y obviamente desconfió de nosotros al ver la mordida que teníamos en el brazo. ¿Qué es tu plan? Estoy empezando a seguir adelante. Tenemos que encontrar a Cristo. No sabemos nada de Cristo. No me importa. En el último capítulo podéis ver lo que les pasó. O sea, bueno, no se les ve del todo, pero... Los padres de Clementine eran zombies. Murieron. Traté de encontrar a mis padres. Después conocí a Lee. Este hombre me encontró y me cuidó de mí. Nos conocimos con otros sobrevivientes y todos intentamos hacerla. Pero... No funcionó. Su nombre era Lee. Él me enseñó cómo sobrevivir. Él me enseñó cómo disparar una arma. Lo mismo que les pasa a todos. Lo mismo que les pasa a todos. Pero él me salvó a la primera vez. Muchas veces. Parece que él era un buen hombre. Sí. Él era. Lee. Gran personaje y gran persona. Le echaremos de menos. Eso está claro. Me encanta interrumpir, pero estoy ahí ahí esperando y no puedo ayudar pero notar que este lugar está lleno como un beacón en el medio de las nubes. Sí, es hora de entrar. Voy a tomar tus besos mientras puedas, porque vamos a pescar a la primera luz. Un par de brookis fresas para el maestro. ¿No sería bien? Bueno. Más comida, por lo menos. Intentaremos aguantar todo lo posible por aquí. Y tenemos que encontrar a Krista, recordarla. A ver dónde está. Que, por lo que se ve, se la habrán llevado los bandidos. Pues esperemos que no se le hayan comido los zombies. Y aquí seguimos con la sopita. La señora repelente, número dos. Espero que me pida perdón también. ¿O no? Pues no. Parece que no. ¿Qué? 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 No me quedaré mucho. Joder, qué asquerosa esta tía. Ni que fuera yo ahí un fugitivo ahí armado con pistolas y dientes ahí para comerte la cabeza, ¿sabes? Solo soy una niña con una gorra. Y una herida. Una herida muy grande. En el corazón y en el brazo. Perra, que eres una perra. 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 La partida. Has ganado un trofeo. Qué bien. Trofeíto. Qué bonito el sol por la mañana. En un día nefasto. Aunque todos los días son nefastos. Todos y cada uno de ellos. Lo importante es que no se musculó el brazo. Es mala, no me agrada. Exagero. Me ha dicho que me aleje de ella y que no confía en mí. Como si fuera aquí un asesino seriano. Pero no con un rifle. Vamos a cazar. Vimos a ver este hermoso 13-point buck. Just standing ahí en la rígulina. El chico toma el rifle. Llega el disparo. Justo como yo le enseñé. Y luego lo escucho a él. Quiero llenar. Me agrada y dice. No puedo hacerlo. No puedo disparar, Sr. Pete. Por favor, no me disparar. ¿Verdad? No, no. Hey. ¿Por qué no te esperas? ¿Verdad nos quedando mientras te pones en un árbol? ¿Verdad dónde está el río, chico? Bueno, bueno. Entonces, grabé la arma de su mano antes de que el gran buck se salga. Cuando ¡bam! La arma se dispara. El chico casi me disparó. Y, por supuesto, el buck se salió. ¿Qué estás diciendo a ella esta mierda? Porque tú casi le tiraste su cara ayer. Parece relevante. Trabajando de saber que no es algo personal con ti. ¿Por qué siempre me ha dado un tiempo difícil? Porque tú siempre ha dado a todos otros un tiempo difícil. Está bien. Joder, aquí el ambiente está caldeado entre todos, ¿eh? Se puede notar. Bastante. Él no te odia. Él no te odia. Nick's father wasn't there much. Andy was a piece of shit when he was. So it fell to me to keep him in line. Brace him right. Me he meant I couldn't just be nice uncle Pete. Uncle Pete! ¿Qué pasa? ¿Pescados o zombies? O un ciervo. Nick! Jesus, Mary, and Joseph. Gente muerta, gente podrida, que se va a levantar en cualquier momento. Ah, lleno de holes. ¿Quién crees que hizo esto? No estoy seguro todavía, pero no es tu gran gana de malditos. Eso es lo que sé. Think about it. You're Carver, what do you do? Who's Carver? Check those guys there. Be careful. Some of them might still be moving. Y siguiendo la temática de The Walking Dead, seguramente que alguno se moverá. Vamos a mirar un cuerpo, venga. Qué divertido. Vamos a verlo. Qué bonito. ¿Qué te pasó a ti? ¿Te metieron una bala por el ojo? Digamos que sí. En la cara. Miremos más, vale. Este no me sale para mirar. Y me sale la opción de hablar con Nick. Va, hablemos con Nick. Nick, buenos días. Nick no quiere hablar. Ok, ok, chuchu. Ok. Ok, ok, chuchu. Dios, chuchu. Get a hold of yourself. What if someone's alive, Nick? Who cares? Because they might just be inclined to tell us who did this. We gotta do this now. Stay here. Keep searching these. This is a dumb idea. You know, Nick, I don't like this either. But sooner or later you're gonna have to realize a simple truth. What? That you're an asshole? That nobody in this world is ever gonna give a goddamn whether you like something or not. You gotta grow up, son. Whatever. Come on, Clem. You want to be useful? Keep a lookout on that tree line. Whoever did this might still be out there. Podría ayudar más con un arma. Uy, está vivo ese. Bueno, vivo y muerto al mismo tiempo, eh. Irónico. Pinchito moruno. Vale. Vamos aquí a revisar cuerpitos. Mira el cuerpo. El cuerpito del señor. ¿Qué está en sa... ¿Esa es mi mochila? ¡Es la mochila! ¡Oh! Entonces Krista tiene que estar cerca. O muerta. Espero que no. Esa es mi mochila. ¡Esa es mi mochila! Estabas en los bosques con Krista. La mujer que estaba con ella. ¿Qué pasó a ella? Por favor, me diga. ¡Déjame! Joder, está en la mierda. ¿Quiere agua? Darle agua. Vamos a darle agua, joder. Nosotros ya tenemos una casa por el momento donde hemos alimentado. Vale. Tienes la escopeta así que puedes cargártela. ¡Estoy bien! ¡Pero... ¡Pero perdí mi pierna! ¡Déjame! 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 ¡La pierna! ¡Le han mordido! ¡Pero no nos ha podido decir nada este chico! Me voy por allá. Vale, me voy con él. Me voy con él. ¡Pero quiero irme, joder! Vale, que tengo que darle ahí. Me voy con él. Confío más en ti. ¡No! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No tengo arma. La escopeta del suelo. Ah, vale. Eso es. Te meto con esto. Te meto con el... ¡Palo! Ahí estamos. Toma, hostia. Toda la cabeza. ¿Este no tiene nada? No, no, que se lo comen. Vamos, no me jodas. A este la mu... Ya está, este ya está acabado. Otro que se nos va. Para uno que confía en nosotros, van y le muerden. Esto es una putada con todas las palabras. P-U-T-A. ¿Se acabó el capítulo? No me jodas. Lo mismo que libre con la pierna, ¿no? No. Alguien está afuera. ¿Quale? ¿Qué? ¿Has dicho lo que su nombre era? Sabemos de verdad quién era. ¿Quién es? Uno de los chicos con nosotros antes. ¿Qué va a hacer? No puedo seguir. Me imagino que tenemos cuatro o cinco días más para llegar a los montes. No estamos aquí para robar nadie. Solo relajamos y ponemos la arma, hombre. Pensé que estabas muerto. ¿Qué? ¿Puede ser Krista? Trataste de salvar a Krista, mataste al perro, a ver. Trataste de salvar a Krista, vale. Episodio, el 83% de jugadores pagaron para salvar a Krista, vale, bien. Mataste al perro, vale, el 80% lo matamos. Confianza, aceptaste la disculpa de Nick, el 87%, vale. O sea, hemos decidido bien, generosidad, leíste el agua al moribundo, sí. El 67%, joder. Hay un 30% ahí, ¿cómo no le vais a dar agua al pobre vagabundo? Digo, vagabundo, moribundo. Heroísmo, ¿salvaste a Nick o a Pete? Tú y el 52% de los jugadores eligieron a Pete. Bueno, ahí ha estado bastante reñido, ¿no? Yo he elegido a Pete pues porque, no sé, es el que más confía en nosotros. Y además es que le han mordido, tendríamos que ayudarle. Bueno, coleguillas, este capítulo no ha sido tan largo como suelen ser los de The Walking Dead. Son unos 26 minutos, van a ser. Pero bueno, espero que os esté gustando y esto se ha quedado bastante interesante. No sé a quién se va a referir con quién se está muerto. No sé si estará hablando de Krista o cualquier otro personaje que vosotros penséis que puede ser. Pero yo tengo en mente uno, no los voy a decir para no daros malas imaginaciones. Pero yo tengo uno en mente que es bastante interesante. Y como sea ese, va a ser totalmente épico. Nada más que deciros que denéis a like, a favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós con el corazón. El corazón siempre.